¡Vaya! ¡Vamos a gozar! ¡Vaya! ¡Vamos a bailar lino! ¡Al ritmo de este cubión! ¡Vamos a bailar! ¡Vaya! ¡Vamos a gozar! ¡Vaya! ¡Vamos a bailar bonito! ¡Bien! ¡Moviendo bien a aquelito, eh! ¡No hay que decir que! ¡Ey! ¡Esa Cristina! ¡Mejor! ¡De arriba caborca! ¡Se entiende el frío! ¡No importa, lleva a tu tío! ¡Vaya, de fuera! ¡Así! ¡Al vamos a bailar! ¡Ay! ¡Vamos a bailar! ¡Ay! ¡Vamos a bailar! ¡Ay! ¡Ay! ¡El óxito con chorrito! y el orden del chiquito moviéndolo chiquito